¿Qué haces si te digo que te quiero? El dedo está llenado Que por robarte un beso yo me muero Ah, bueno ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya, ser más que amigos ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? ¿De qué? De contarle a todos mi secreto Que siempre fantaseo con perdernos el respeto Y ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Ya no sé qué hacer, me desespero Cuando estás con alguien y te veo Sabes hasta los huesos que a ti yo pertenezco Y que yo debo ser tu complemento Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Toda una eternidad Me ruego solo una eternidad Solo es contigo, contigo que pido Solo es contigo, contigo que pido